Son las tres nuevas tumbas halladas en el desierto de Giza, en Egipto. Una de ellas pertenece a Nui y a Bejin Wicca, dos sacerdotes de la quinta dinastía, es decir, llevan allí 4.400 años. La necrópolis fue encontrada por una misión arqueológica a pocos kilómetros al sur de las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Waziri explica que la misión empezó el pasado agosto y tras remover más de 450 metros cúbicos de escombros, descubrieron tres tumbas. Para su sorpresa, una de ellas estaba repleta de sarcófagos de madera y fragmentos en perfecto estado de conservación, pertenecientes a los dos sacerdotes. Ambos habían sido enterrados en la misma tumba. Bejin Wicca ostentaba siete títulos y era el sacerdote de la purificación del faraón Kefren, mientras que Nui tenía cinco títulos, entre ellos el de sacerdote de Maat, la diosa de la justicia y la verdad de acuerdo con la mitología egipcia. Las tumbas, separadas por pocos metros, se esconden bajo las dunas y tras puertas de piedra caliza, un indicador del poder de los sacerdotes ya que para obtener tal material en aquella época era indispensable el permiso del rey.